Música Bueno, ya estamos dentro del mapita Nos toca del lado terrorista Compramos chaleco y de coel Clásico ¿Qué hacemos? Ganar No nos sale el bunny porque somos unos malardos Atrás Atrás está ahí ¿Tenemos muchas? Si, si Bueno, bueno Estaba un tiro Al shot ¿Qué hace con humo y defuse Fuse en primera ronda del PTE? Ahí giramos el decoy fondo Y vamos fondo De momento empezamos fuerte Tenemos una señal Dale Aca Me hizo verme Qué paja Fondo con el C4 Mal yo ahí Mal yo ahí Se me fue el recoil Anarnia Es que no sé para qué me compro la Galil Que ni me sé el recoil Bueno Yo me la jugaría que fondo Pero no le voy a decir nada Para no cagarla Bien, fondo Lo veo Es cool Puede que señal Pero no creo que se haya corrido tan rápido Por mí lo tiene en sandwich En estos momentos Ahí la caga Para mí está 100% A la izquierda No llega creo Ah, la chichota Le dio toda la vuelta NT, brote, le dio toda la vuelta Hacemos una eco con Deagle Voy con Deagle No Mucha le eco Le pongo medio Le pongo medio al de fondo No lo veo No lo veo fondo Me puso una Señal Tengo bastante CT Yo confío en un 5-3 abajo Voy a pasar Eléctrica Está acá Estudio Eléctrica Le modificó Más información Eléctrica 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 No Además Los dos hay Arriba del tren Verde Me la está poniendo todo ese chabón Me la está tiriteando ese chabón Y yo que voy a one-up Como un pete En el momento estoy un poco tilgo Me la guía, el chabón ese no para de metérmelas con el scout Yo que voy a A tap si no pego media No puedo rochado acá con una p90 yo Tocado Side Eh, eh, señal Lo detoné, muy detoné Lo he hecho bosta, menos 90 Menos 87 Como las pega el chabón, todo me pega Si dale Eso te va a decirlo Está a fondo Fondo a uno Fíjatele fondo Ok, me vio con el scout No, 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 no Está en eléctrica No, 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 no Estoy a 30 Obviamente A ver, ha pegado a la derecha Ojo Último Nap Brazil 5 2 De momento se está por cumplir lo que yo dije Pero el re Ah, eso estaba diciendo y recién me olvidé Que confiaba en un 5-3 abajo pero un 4-4 también de momento ya superamos las expectativas expectativas en el side, side side side, me cago el tiro se metió bomba se metió, se metió, se metió, salió, salió, se subió el tren no me sale una, pero bueno, los veo pasar, no va, con Juli nos complementamos cuando yo estoy mal arro, el chabón pega, el chabón pega siempre, que estoy mintiendo el chabón pega siempre, cuando yo no pego, bueno, se nota, cuando yo pego es intratable hacemos los perfectos, flash un humo acá, re rancio tocado, sin chaleco está este main muerto ¿a dónde vas sin chaleco? estos chabones se lo están reviviendo ronda 1 de CT, defuse y humo y ronda 1 de terror, 2 flashes y humo what the fuck me hizo bosta bueno vos se confía, mano, hoy le pasó, le peinó el hopo situación 1v1, a 18 de vida con solo una DK, le erra las balas del rival tiene el C4 a su disposición, le va a meter la rotación más épica que puede haber existido decide baquear clava mira para ver el cruce erra la bala, se bugue el sonido, vuelve a errar pero todavía le da una oportunidad más la vida y lo shutea tira un F de acá, holo, me abro me flasheo solo hay uno al fondo de main muerto acá atrás, me corrió me corrió muy suerte, mt debe ser una eco porque si no esto es un cáncer vamos a hacer así y así nos guardamos 1.200 tiro un FB fondo y camino vamos a ver si esta sale ahí va me pego un tiro, creo que lo vas a usar dale, otro el tapo dale, eh una eco la de río si dale paso ya, side me quemo, te bajaste vamos a jugarnos la nos llega justo para el cacharro y chaleco ¿es esta o Gigi? tirate un humo a bombero roja creo nos toca nos toca nos toca nos toca nos toca no se 4 no la quiero acá, lo voy a ir atrás paso, paso eléctrica me pega escondete devolvió para donde devolvió holof o main no, como me ve aquí esta arriba el tren vamos es esta muchacho es esta es esta tenemos que meter esta dos tiros, a ver cruzada tenes huevo muerto vamos carajo vamos carajo no suben no suben a global y yo lo presiento no, yo no subimos tampoco no, no me no me spoileas así no me spoileas así que rangos eran los rivales supreme supreme bueno gente espero que les haya gustado este vídeo en la próxima subimos global la semana la semana la semana la semana la semana la semana